Temprano en la mañana, en una de las rutas de Nutriecos, dentro de la cordillera septentrional, a recoger un ejemplar. Este para José. Ah, y este pedacito. Bueno, parte de nuestra ruta hoy para buscar un ejemplar dentro de la cordillera septentrional. No está fácil. Estrenando el camión hoy por un buen trillo. La ruta no está fácil. Llegamos en el camión hasta donde se podía y ahora estamos a pie, metido para el centro de la loma. Se me está saliendo la lengua, pero miren cómo va la juventud allá adelante. Aquí está el potro que venimos a recoger. Hijo de Dulcesueño. ¿En qué llegó, Ayón? Hija de joyero tercero. En una hija de joyero tercero. Aquí llegó el rescate. Dejen que ustedes vean lo que nos ha pasado. Una tremenda aventura. Métete para acá. Para que bajes en reversa. Ahora nos vamos a conectar con un cable. A ver si es verdad que este aparato tiene fuerza para sacarnos. Vamos a ver. ¿Qué tal esto funciona? Entonces, encajate ese en... ¿Tú sabes qué? Yo creo que lo vamos a poner doble. Vamos a ponerlo doble. Ese es verdad. Dale. Entonces encajalo ahí. Lo vamos a poner doble. Para que tenga más fuerza. Mira cómo vamos a hacer. ¿Qué tal lo vamos a hacer? Mira. Por abajo. Me engancha esos dos. Allí. A ver si. En el otro lado. Dale la vuelta. Sí. Para que bote el... Brother. Yo voy a prender. Voy a poner primera. Y tú vas ahí viendo que yo voy saliendo. Y tú vas empujando. Pregúntale si... El cuatro. Estás en el cuatro L. En la L. No en la D. No trabajes en D. En primera. Ahí va a pagar. Tranqui, paro. Ustedes me van a quitar. La goma. Para los casos de las ruedas delanteras. Para los casos de las ruedas delanteras. Para los casos... Bueno John, vamos a ver, te desayunaste bien, John, yo encontré allá maduros, los limoncillos, estoy comiendo un ching, mi mano no va, cérrame aquí, para yo apoyarlo aquí, yo creo que hay que hacer lo mismo que hicimos aquí, darle una vuelta, para que quede más fuerte, mira que aquí lo agarro al final, suave, síguelo, 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 bueno brother, resolvimos, grubo power, falta otro, bueno, yo no creo que la otra, haya problemas, pero, por si acaso, ¿me entiendes? definitivamente, ten cuidado con la tapa, definitivamente, estas subidas no son fáciles para este camión, muchachos, montesen toditos allá atrás, subense ahí atrás, cuidado con la tapa, Oscar, subete atrás con ellos, yo me voy aquí subiendo, tú vas captando todas las subidas, está seguro que subamos allá, la tapa, está seguro que subamos allá, para que suave una casa, 소리cón tru grubla, ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí adentro estábamos, dentro de esa parte de la cordillera, allá al fondo Santiago.